Hola a todos, bienvenidos al canal, como veis en el título y os comenté en la pestaña de la comunidad, hace ya unas horas, que íbamos a ver información interesante que tenéis también, o tendréis, en este caso en la página del canal, msweli.info, pasa y vuelve. Va a ser un vídeo un poco largo, para que os quede claro lo que hay actualmente, lo que ya no hay, las zonas si es penínsulas y si es islas, ¿por qué? Porque dependiendo zona, te vas a encontrar con unos artículos que difieren en precio y actualmente, como estáis viendo, yo os comenté el viernes, yo os he ido dejando manuales según la encuesta de comunidad de hace unos días, que ya tenéis varios catálogos, yo os iré subiendo más estos días, actualmente está la sierra de cinta de 39,99, así que se puede seguir comprando en la web, y como estáis viendo, esto es un artículo, una caja del líder que compré, en su día, que sí que me cuesta un poco colocar, y luego estáis viendo pues algunas lámparas, el detector multifuncional le compré hace, pues ya unos cuantos meses, pero no le he abierto todavía, así que es el modelo PMSH M2A3, si alguno de vosotros lo tenéis y quedéis, hace poco hemos visto pues, esta lámpara LED, pero no me enrollo, porque si no, si me enrollo, y os enseño todo lo que tengo, no termino. La sierra de cinta, actualmente en la página de Lidl España, www.lidl.es, está a 39,99, recordad comprar a través de Igral, estos días os he comentado que estaba dando un 10% de caspa, la sierra de cala recargable, a 29,99, por ahora, rebajada un 40%, se puede comprar, a 29,99, al igual que el sed de taladro inalámbrico de 12 voltios, a 44,99. Veremos ahora el catálogo especial del Black Friday, que os voy a enseñar algo ahora en off, a través del escritorio, como suelo hacer. Está agotado el cortador de plasma de 64,99, como estáis viendo, la amoladora angular, la multiherramienta ha desaparecido de la web, por lo menos a fecha de grabación y determinación, lo subiré ya todo el jueves, lo más seguro, porque se ha subido el vídeo anterior, o por lo menos el vídeo anterior, este, las ofertas del viernes, que no habíamos visto relacionado con otros artículos del líder, pues la multiherramienta no está disponible, se encuentra en la web, como vamos a ver ahora. Y luego, la lijadora de banda, de no llegar a los 17 euros, otro artículo que está agotado. Este es el catálogo que os comento, el Black Friday, descubre más en lo que esperas, descuentazos, y recordad que tenemos otro catálogo distinto, o a este que vais a ver, de ofertas para la semana que viene. Apuntad que dependiendo zona, algunos tendréis artículos de la marca Krivi de deporte, y otros tendréis bastantes de la nieve. Creo que ya os lo he comentado. Intentaré que salga toda la pantalla, porque quiero que os fijéis también en el lado derecho. En el lado derecho, entonces, en este caso vamos a ver, esto es como un tutorial, vamos a ver, pues en alguna ocasión os aparece a vosotros, saber si está en la web. Cortador de plasma, este cortador, 64,99, no le puedo comprar en la web, salvo que repongan esto, puede ser que en lo que edito, repongan algo de esto, luego vuelva a parecer que no se puede comprar, rebajado un 50%, no le puedes comprar. Y como veis, solamente se puede comprar en la web, solo online, no entienda. La lijadora de banda, la lijadora de banda pasa lo mismo, además lleva unos días agotado. La lijadora de banda de 75 x 457 milímetros, de 34,99, que seguramente tendréis manuales de la lijadora de esta o de otras referencias similares, en la página del canal, que os recuerdo que es emasigüeli.info. Os he dicho tantos años esta lijadora. La sierra de cinta, tenéis el manual de la referencia que aparece en la web. Un 60% rebajado. Como veis, por ahora se puede comprar en la web. Se recibe entre el jueves y el lunes 2 de diciembre. Yo ya he recibido confirmación de Lidl España por correo electrónico que ya han mandado la factura PDF y de que el pedido que os comenté hace unos días, que está en camino. Os enseñaré próximamente cuando lo tenga, que artículos he comprado del Black Friday. Otro artículo que tenemos, como os he comentado, la emoladora angular recargable que está agotada. 44,99. Esta aparecía, si recordáis que os avisé en las páginas fraudulentas, esta aparecía súper súper barata y después Lidl, pues la ha puesto a precio muy interesante. Necesitas dos baterías, seguramente que tengáis y si no ya os actualizaré, dependiendo de la referencia de la web, pues el catálogo. Y luego, la multiherramienta que tenía un precio súper interesante. Como veis, desafortunadamente no han podido encontrar este producto de error. Por tanto, en la página web, los administradores habrán hecho cambios. Ya habéis visto algunos artículos que solamente se puede comprar en la web. No, en las ofertas del lunes 2 de diciembre en adelante. El 2 y el 4 y el 5 que caen jueves por festival viernes. Y seguimos con más información de Lidl. Porque vamos a desgranar el catálogo par-site para la semana del 2 en adelante. Apuntad porque hay diferencias dependiendo zona. Estáis viendo, mientras os estoy hablando, cómo anda la web en el Black Lidl. Como veis, hay bastantes artículos agotados, no solamente de la marca Parcel. Y mientras os estoy sacando, no sé si veis la botella esta que os enseñé en su día. Donde, lo más seguro, tengo varias. Os enseñaba una que tenía de plástico en su día y la voy a cambiar por esta. Para rellenarla, pues en este caso de agua o con la jarra brita. Aunque las jarras britas creo que las tiré. Ya tenemos la de la marca Ernesto. Apuntad. Día 2. Par-site tenemos manualidades. Y tenemos las barritas termofusibles y la pistola termoselladora. Importante. Dependiendo de donde me estéis viendo, cambia los precios. Las barritas termofusibles de baja temperatura tienen un precio de 1,99. En este caso, precios válidos en península y por poneros un ejemplo, en catálogo de Tenerife. Pero, si vives en Islas Baleares, en Inca, el precio difiere. 2,19€. Estaréis viendo, mientras os comento información, pues un poco imágenes de los precios de los productos. Nos vamos a mover un poco. Os he enseñado, creo que dentro de la sesión, os he enseñado en el canal, dos barritas termofusibles, las blancas. Y, de hecho, dos máquinas. En su día una de ellas se la presté a alguien y todavía a un familiar no me hace falta. Tengo una pequeñita de las que van a llevar este día dos y no la tengo para enseñarosla de nuevo. La referencia de las barritas termofusibles es la 4578-90. Son de un diámetro de 7 milímetros y de longitud de 150 milímetros. Fusionan a 85-90 grados y la diferencia, pues son 20 céntimos. Dependiendo si es Islas Baleares a las otras dos zonas. Bueno, mientras os hablo y os estoy enseñando, os enseño esto que compré en su día, que me cuesta un montón siempre guardarlo en este maletín. No sé si a vosotros os pasa que se me cae para cerrarlo y yo no sé el tiempo intentándole cerrar y es que lo dejo a un lado porque imposible. Otro artículo, Parsa y pistola termoselladora, 15 vatios de potencia y las barritas de color blanco. Lo que os comentaban, tienen un precio de 2,99 euros hasta 200 grados. Es una básica, es una pistola que podéis encontrar en un supermercado. De hecho, yo las vi este año en una tienda por unos 4 euros también. Incluye dos barras de pegamento, el diámetro es de 7, máximo longitud de 10 centímetros y de 7 centímetros de diámetro. Las barritas termofusibles son aptas para PAR PHPA4 y la PNK 105 y las que tienen una abertura, pues en este caso, de 7 milímetros. Esto para el día 2. Primer artículo del catálogo del día, jueves 5, iba a decir viernes, jueves 5 de diciembre. Ya sabéis que el viernes es el testigo. Es el pirógrafo, 6,99 euros, los precios válidos en península y en las islas. El modelo es el modelo PBMK, pues estará saliendo, 30 B2, referencia 45, 78, 89, que a lo largo de estos días os voy a dejar el manual. Porque el manual le tenemos y os lo dejaré, pues, dentro de unos días. El importador es Copernas. Pues si os interesa que os ha hablado en alguna ocasión de él. Y tiene 14 puntas, es ergonómico. Y vamos a ver la información de este tipo. Como estáis viendo, vamos a ver la información un poco de este pirógrafo con accesorios que os le enseñaré próximamente. Le van a llevar a tienda el jueves a 6,99 para rotulaciones decorativas, para escribir, pintar, estampar. Os le enseñaré próximamente ya que le tengo en camino y cuando le veamos tampoco es la primera vez que le voy a usar, pero os le enseñaré para ver qué tal. Potencia 30 W, temperatura máxima de trabajo 550 grados, el cable es 1,130 m, pese a 220 gramos, 21 x 3,6 cm. Está formado por 7 puntas para escribir y pintar, de distintos grosores de trazo, 16 piezas y un juego de sellos con 7 motivos distintos. Es manejable y a 6,99 le vamos a encontrar en las tiendas del Lidl, comprobar catálogo, este próximo jueves y antes en web. Herramientas y en este caso, pues la multicortadora recargable nos va a decir que del 5 al 7 de diciembre por 16,99 con la aplicación de Lidl Plus la vamos a encontrar, pues, más barata. La multicortadora tiene una velocidad de giro de 270 revoluciones por minuto, viene con un cable de carga USB tipo C, el diámetro de la hoja de corte es de 41 milímetros e incluye dos hojas de corte, grosor del material máximo sería de 6,4 milímetros y la velocidad de giro es de 6,4. Tanto en este caso, en Península como en Baleares el precio es de 16,99 sin embargo si vas a catálogo que os he comentado de Tenerife, por poneros un poco un ejemplo, no aparece. En el catálogo que veis de Tenerife pues no aparece, sin embargo nos lo sustituyen por otro artículo que no aparece, por ejemplo, en el catálogo que os comento de Península, que se trata de un set de llaves de vaso de 79,99 que habrá que ir a tiendas, así que veis un poco las diferencias y seguimos con más información para este jueves. Vamos a ver ahora tres artículos, recordad que es por zonas, por los precios os lo digo y porque no todos los artículos les van a llevar a todas las tiendas. Estáis viendo el pirógrafo que ya le tengo y las barritas termofusibles, así que este sería el pirógrafo que van a llevar la próxima semana, dentro de unos días, pero os comento, nos hace falta un pantalón de trabajo que van a llevar esos pantalones, hay tres colores y os estarán apareciendo las tallas también. En los pantalones puedes guardar herramientas, en color azul, azul claro y en negro. Bolsillo para guardar en la herramienta, de corte recto, con cintura parcialmente elástica. La referencia se puede comprar en la web, es la 457592, tendrías que sumar, pues en este caso, gastos de envío por pedido estándar. Este es el pirógrafo que os acabo de comentar y la referencia está por aquí. Y ahora seguimos con la información sobre el pantalón, con un 98% de pantalón. 45, 78, 89. Temperatura máxima son 550 grados y son 16 piezas. Pero del pantalón, como os comentaba, es que se puede lavar máximo 40 grados y el secador a 60. Nos vamos a las tenazas, vamos a mover esto. Las tenazas tienen un precio de 6,99, tanto en Baleares como en Península. En Tenerife no hay tenazas. Hay una serie de artículos que hay en Península y otros no hay. Van combinando las ofertas. Las tenazas vamos a tener, tenaza de boca larga, estándar y de soldadura. Son de acero a carbono, las llevamos a ocasiones. Estas son las barritas, como veis, termofusibles. Y de boca larga, estándar y para soldar, para doblar, para sujetar materiales, para perforar. Y como estáis viendo, pues no aparecen todos los catarros. Vamos a ir terminando, porque no hay muchos artículos. Este día 5. Y os quería enseñar este. Este que estáis viendo es un set de discos de corte. Son 12 unidades, se paga 3,99. En catálogos algunos no aparece. Pero por ejemplo, en Tenerife sí que está. Así que si veis allí, pues hay otros catálogos que no aparece. Pero se puede comprar en la web. Es el 453043. Ya sabéis las páginas para acumular. Y mientras os enseño un poco cómo son este set de discos de corte. Que ya os comenté hace unas semanas que tenía que comprar. Os comento sobre la lijadora de banda y disco. La lijadora de banda y disco está en todas las zonas. O por lo menos aparece en catálogos de todas las zonas. Tiene un precio de 99,99. Son 2.980 revoluciones por minuto. Ahí estáis viendo cómo sería un poco este set. 2.980 revoluciones por minuto. La lijadora de banda. 370 vatios de potencia. Y la velocidad de banda de la lija es de 7,5 metros por segundo. Pero ojo, apuntad. Si ves en Baleares no te va a costar 99,99. Como veis en catálogo son 104,99. Ya os he comentado que por ejemplo en Tenerife vamos a encontrar. Lo que sería el set de llaves de vaso. Vamos a guardar estos discos de corte. Pero por ejemplo en las islas tanto en Baleares como en Tenerife. Aquí tenemos manual también. Los discos de corte ya os he dicho 3,99. Pero llevan también una atornilladora ataladadora recargable. Que tiene un precio de 44,99 en Tenerife frente a los 47,99. Este sería el manual. 47,99 de la atornilladora que por ejemplo en catálogo de península pues no está. Vamos a guardar. Nos vamos a poner el último artículo. En este caso los precios 3,99. 6 modelos de set. Como veis catálogos el precio a 4,49 serían Baleares. Tanto en Tenerife como en Península serían 3,99. Tendremos 151 unidades de embrillas. Un set y por ejemplo abrazaderas metálicas 26 unidades. No sé vosotros qué pensáis de estos set. Si es interesante porque por ejemplo en mi caso las embrillas a lo mejor comprarlas. Pero yo no voy a usar 151 unidades. En comentarios me podéis decir si lo soléis comprar al peso en tiendas de grandes superficies dedicadas al brico. Y vamos a más información. Y ya me despido. Recordad que en la web hay bastantes productos. De hecho yo ya he recibido los que he comprado algunos. Como esto que estáis viendo. Pues ese de discos de corte. Las barritas termofusibles. He cogido las de colores. 40 unidades porque blancas tenía. Y lo que tenemos pendiente. Pues que os dejaré el manual aproximadamente. Y veremos más detenidamente este aparato. Yo este tipo de aparatos no lo he usado. Pero a 6,99 de cara a regalar para los peques. Bueno no peques un poco más mayores que les de por hacer manualidades en madera. Pues a lo mejor o que luego les manden alguna cosa de estas al cole. Pues no sé que tal de precio estará 6,99. Yo me imagino que precio pues respecto al catálogo que aparece otro por casi 22. Pues no está mal. Que paséis una buena semana. Y recordad si tenéis algún artículo de estos en comentarios podéis indicar. No te olvides suscribirte y compartir el vídeo para que llegue más gente. Y hasta la próxima, el jueves, virografo con accesorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!